muy buenas noches y bienvenidos al curso de excel intermedio sean todas y todos bienvenidos muy buenas noches hola maría buenas noches usted dijo no va a haber clase no estaba todavía con la anterior así así es por esa razón es que yo no no este no habíamos ingresado o sea les pido de favor de que cuando vayan a ingresar si yo no he comenzado me esperan porque no he terminado la clase anterior por esa razón es que les aparece por ahí dejó as another meeting in progress entonces tengo que finalizar la clase anterior para poder iniciar con ustedes verdad así que las disculpas del caso si me estuvieron esperando mucho verdad pero si a las nueve lo más tarde pero hoy hubieron algunas preguntas por esa razón es que me me tardé mil disculpas ok pero igual o sea un unos minutitos nos vamos a tardar así que no no se preocupen ok muy bien solamente permítanme cargo la presentación y comenzamos con la clase del día de hoy muy bien ya estamos casi los 10 los 15 verdad permítanme un momento voy a hacer todas las ventanas que tengo por acá y abrimos muy bien hola buenas noches si hay grupo de whatsapp alexander permítanme un momento si gusta en lo que le proporciono en el grupo permítanme es el grupo g6 lista grupo de whatsapp a casa quien más no se ha incorporado ahí está alexander agrégase por favor buenas noches buenas noches gloria bienvenida díganme gracias gracias alguna pregunta alguna duda no podía ingresar por eso me tardé oye no 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 era era problema mío gloria lo que sucede como yo yo vengo de dar otro curso entonces cuando ustedes ingresan cabal a las nueve y yo no no he cerrado la la clase anterior entonces por eso les aparece a ustedes como que como un mensaje de espera si estamos entonces ahí las disculpas del caso verdad ya pueden ingresar y ahí como sugerencia no sería que mejor esperamos que usted nos dé como en el chat del whatsapp que ya estamos listos para no interrumpirlo no sé no no interrumpen no se preocupen ustedes entran a las nueve porque acuérdense que ustedes les cuenta desde ese momento que ustedes entran a la sala para evitar ahí porque si yo ya me tardo por ejemplo ahorita imagínense ya llevamos la la nueve y seis y tenemos tres minutos y medio hasta este momento entonces yo les debo digamos dos minutos y medio un ejemplo entonces después de las diez yo tengo que pasar dos minutos y medio para poder cerrar la sesión o sea siempre tengo que cumplir yo la hora según el marcador ok así que las disculpas del caso verdad es que si ustedes entran a las nueve no hay ningún problema mejor todavía porque desde ahí les empieza a contar su hora hay gente que acumula hasta sesenta y cinco minutos hoy o inclusive alguien entra más temprano entonces le va acumulando pero tiene que cumplir los sesenta es lo que tiene que cumplir ok ok muy bien así que nuevamente disculpen solamente que en este caso diga aparezca el mensajito de que el jose está en otra reunión nada más nos quedamos esperando para que usted pueda aperturar correcto no cierren la ventanita porque cuando yo ya cierre la clase anterior y ingrese a la clase de ustedes automáticamente a ustedes se les va a abrir zoom ok no sé si ustedes tienen la aplicación de escritorio o lo hacen desde la web yo tengo la aplicación ok muy bien ese es más fácil porque le aparece ahí que el jose está ocupado y al momento de que ya entra la clase ya aparezco yo por ahí Claudia desde la web solo que me que hoy si me quedé esperando yo dije a ver si no me quedaba como patinando pero si fue automático cuando ingresó usted correcto por eso les digo que en ambos en ambos casos solo que en la web tarda unos segundos más verdad por eso les digo que entren a las nueve me esperen ahí tengan su cafecito su cuadernito listo verdad lo que iniciamos nosotros con la clase ok y la reunión y la contraseña va a ser la misma todos los días todos los días todo lo mismo ok así que ustedes solamente tienen que ingresar el enlace verdad que se les proporciona en el correo y si tienen la aplicación les abre la aplicación y si no les abre un el navegador ok muy bien les voy a compartir pantalla favor favor avisar cuando ya les aparezca la pantalla mi pantalla de presentación listo gracias muy bien muy amable eh Gloria usted el día de hoy inició o ya el día de ayer estuvo y estuve ah ok es que si cuando pasé asiste es que miren estamos atendiendo casi veinticinco personas por grupo y estoy dando cuatro grupos créanme tener cien personas en la cabeza es bien complicado pero eh pero si verdad que bueno eh por lo de ayer verdad nadie tuvo problemas con el ingreso el día de ayer tampoco verdad solo solo la tardancita del minuto porque ayer ingresamos casi cabal muy bien vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy permítanme que ando buscando mi archivo de de excel porque si no después se me olvida donde está hoy vamos a comenzar como le dije con el tema de eh de la función sí pero ayer la vimos algo rapidito verdad pero hoy la vamos a ver con más con más detenimiento y vamos a explicar algunos elementos importantes verdad así que comenzamos la función sí su sintaxis ejemplo de función sí demostración consulta cierre y siempre vamos a iniciar viendo el tema el objetivo y una breve introducción al tema ok comenzamos tema dos función sí a secas como dicen por ahí verdad función sí y el objetivo de la función de la sesión perdón es implementar el uso de la función sí conocer su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente ok el objetivo bien sencillo no nos vamos a complicar mucho verdad vamos a conocer la función la función ya la vimos el día de ayer la aplicamos incluso pero hoy la vamos a desmenuzar vamos a hacer como el pollito desmenuzado bien desmenuzadito verdad para conocer cómo es realmente el funcionamiento y su sintaxis además vamos a ver las dos formas en las que la función sí se puede agregar igual que las funciones de ayer pero hoy la vamos a hacer viendo ese segundo método que les mencionaba vamos a comenzar la función sí en Excel es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o si es verdadera fíjense bien cómo es de interesante verdad dicha función vamos a buscar verdad por acá la función sí en Microsoft verdad porque me interesa que la veamos desde la perspectiva de Microsoft sí la función sí es muy bonito cuando uno se va a las funciones porque ya trae video trae un video y trae una explicación del tema de la función si gustan al final de la clase les puedo compartir el enlace para que ustedes puedan checar entonces la función sí como lo dijimos es una de las más populares en Excel y nos permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera obtener esta instrucción la instrucción sí puede tener dos resultados verdadera o falsa en donde después de que es comparada la condición o obtenemos el resultado de la comparación podemos obtener si fue verdadera o si fue falsa vamos a ver un ejemplo imagínense que tengamos pongamos la función sí la voy a escribir por acá one moment sí la voy a escribir aquí abajo si por ejemplo colocamos igual sí bueno abrimos y la condición dice si c2 es igual así por ejemplo entonces ¿qué va a poner si eso es verdadero? entonces le va a poner un uno si no le va a poner un dos veamos analicemos esta esta función que tenemos ahí ¿sí? ok imagínense que tenemos la celda c2 por acá y en el en la celda le escribimos el valor o el le escribimos mejor dicho la palabra sí en mayúscula si esto es así como lo he dicho esta condición ¿qué es? ¿es falsa? ¿o es verdadera? ¿qué dicen ustedes? con lo que acabo de mencionar ajá si yo tengo la celda c2 y le escribí la palabra sí en esta función ¿cuál sería el valor resultante? sería un verdadero sería verdadero y por ende ¿qué valor me escribiría? el valor uno correcto ¿sí? Ricardo Claudia estamos bien ¿verdad? entonces si la celda c2 tiene la palabra sí en mayúscula entonces el resultado de la de la de la de la condición me va a dar como verdadero entonces me va a poner un uno pero si en la celda c2 hubiese algo o todo lo contrario a la palabra sí entonces sería falsa y me pondría como resultado el número dos ¿se comprende esto? ok ¿sí? entonces en el ejemplo anterior decimos lo siguiente así hablado hablado como en español ¿verdad? en nuestro lenguaje estamos diciendo si c2 es igual a sí entonces devuélvame uno si no o en caso contrario devolver dos así lo estaríamos digamos leyendo esta 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 función que está acá ¿sí? en buen salvadoreño como dice Microsoft si c2 es igual a sí entonces devuélvame el valor de uno en caso contrario devolver el valor dos ¿sí? ¿se comprende? esta analógica sí digámoslo así el contexto de cómo decirlo en español ¿verdad? para que nosotros lo entendamos y créanme que cuando uno viene a Excel y uno ve las fórmulas uno se espanta y yo fui uno de esos pero mi hermano por ahí me dijo mira metete porque ya pagué entonces me tocó aprender a usar Excel entonces la primera semana odiaba la informática la odié la detesté pero después ¿qué creen que pasó? en mi primer curso de computación fueron ocho meses de informática me saqué el primer lugar de odiar informática de odiar Excel porque sí odié Excel a amar y conocer bastante de ella entonces por eso que es más fácil para mí digo yo entender Excel porque yo me pongo a las funciones las trato de explicar de manera textual no me voy al 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 flujo que aparentemente eso es lo que nos tiene que decir porque muchas personas si yo le digo mira si C2 es igual así valor verdadero 1 valor falso 2 y la gente se queda ¿qué dijo? pero si ya se lo digo si ya lo pongo como pregunta entonces se entiende mejor entonces volviendo a esa línea estoy explicándolo así si C2 es igual a si devuélvame 1 así como está ahí caso contrario devuélvame 2 ¿se entiende? es más fácil entenderlo con palabras sencillas que usando palabras muy técnicas ahora bien ya cuando usted esté frente a un grupo de personas usted no le va a hablar así si está con un grupo de personas que saben entonces usted le va a hablar técnicamente ahí diríamos igual si si la condición C2 si la condición C2 es igual así entonces valor verdadero 1 valor falso 2 y la gente deberá de entender ¿ok? pero cuando nosotros estamos aprendiendo debemos de usar una terminología mucho más accesible un tono más fáciles y digeribles porque si nos ponemos a hablar técnicamente yo tenía un profesor que él le decíamos el iluminado ¿por qué? porque él él trataba de explicar y sí explicaba bien pero explicaba técnicamente a un grupo que no sabía nada entonces por eso les digo yo de que es importante eso entonces en el ejemplo que acabamos de ver la fórmula de la celda C2 ¿verdad? contiene el valor de sí entonces va a devolver como resultado un 1 si es verdadero pero si no es verdadero o si por el contrario no cumple la condición entonces va a devolver el valor de 2 ¿sí? entonces obviamente la función sí es de una es de gran ayuda nos va a ayudar a entender y condicionar ¿sí? porque yo puedo tener un sueldo y puedo condicionarlo si necesito y ya vamos a ver un pequeñísimo ejemplo de eso ¿sí? de cómo es la parte del condicionamiento seguimos entonces hablando ya de la función sí podemos ver su sintaxis la sintaxis es la misma que hemos venido desarrollando ¿verdad? anteriormente con argumentos pero en estos argumentos tienen un nombre específico veamos el primer argumento se llama prueba lógica ¿sí? es esta que está acá esta ventana es una forma de introducir la función la otra forma es tecleándola ¿ok? yo quiero que vean las dos formas porque de las dos formas vamos a tener que aprender mucha gente se mal acostumbra a usar esta porque dicen que es la más fácil pero cuando la quieren cuando quieren hacer la función si anidada ahí se me pierden porque no pueden anidar dentro de la ventana de argumentos ¿sí? entonces por eso lo vamos a ver de las dos maneras entonces la prueba lógica ¿qué es? es lo que acabamos de decir es la condición la que nosotros ponemos para evaluar si va a ser si es verdadero o si es falso luego tenemos el valor si es verdadero es decir si la prueba lógica resultó ser verdadera entonces aquí vamos a escribir el valor que va a dar como respuesta pero si es falsa la prueba lógica aquí donde dice valor si es falso vamos a escribir el valor que queremos que nos dé el resultado si es falso ¿sí? entonces la prueba lógica es obligatoria ¿sí? luego tenemos el valor si es verdadero es opcional pero obviamente si nosotros queremos obtener un resultado prácticamente este valor si es verdadero debe ser obligatorio para mí para mí estas tres opciones deberían de ser obligatorias no opcionales estas dos últimas y luego el valor si es falso el valor que devolverá si el resultado de evaluación es falso mire es muy importante que nosotros consideremos estos tres aspectos pero así como armamos la función si aquí en la ventana de argumentos también la podemos hacer digitándola eso sería por ejemplo igual si verdad ponemos la prueba lógica punto y coma valor si verdadero punto y coma valor si falso mire lo mismo vamos a hacer si lo escribimos así y luego cerramos paréntesis mire entonces si la prueba lógica se cumple me va a ejecutar esto o me va a mostrar lo que está acá pero si la prueba lógica resulta falsa entonces se va a saltar de aquí de la prueba lógica acá y me va a hacer eso en programación si en programación fíjense bien lo voy a ver desde este punto de vista en programación esta parte si quiero ver lo podemos hacer desde este punto de vista mire voy a poner un triángulo acá si y le vamos a poner una línea aquí otra línea acá otra línea acá esto es en programación pero si logramos entender o tener lógica de programación podemos entender la lógica de excel porque porque acordémonos de que excel viene siendo parte de un lenguaje de programación entonces que va a ir aquí en medio mira si ahí va a ir la condición en el caso del lenguaje de programación sería la condición en nuestro caso que sería la condición sería la ¿quién me dice? la prueba lógica ahora si es verdadero se va a venir para acá mire y va a realizar un procedimiento si es falsa se va a venir acá y va a realizar otro procedimiento ¿sí? entonces aquí es si es verdadero ¿sí? y aquí se va a venir y va a ser lo de este lado si es falso ¿sí? esto se ve así en programación y mañana que veamos el tema avanzado de este se van a dar cuenta que no es mentira inclusive usted lo puede ver ahí en el manual que está este mismo diagrama sin estas tres flechas de aquí arriba si la condición es verdadera se viene para acá si la condición es falsa se viene por acá o sea dos caminos o me voy para la izquierda o me voy para la derecha ¿estamos? ¿sí? entonces ojo con eso que es muy importante que lo comprendamos ¿no? veamos en el tema anterior donde decíamos que si C2 era igual a sí ¿cómo lo podríamos colocar en esta cajita? ah muy bien qué buena pregunta tiene entonces aquí sería mira la prueba lógica ¿cómo sería? si C2 es igual así mira si C2 es igual a sí se escribiría así entonces si es sí si es sí es verdadero entonces nos va a escribir un 1 y si es falso nos va a escribir un 2 un 1 sí un 2 era ¿verdad? ¿sí? entonces así lo deberíamos de escribir nosotros ahora si lo digitamos ¿hola? sí así al hacerlo en el Excel sí así sí me funciona esa cajita ok entonces mire si lo digitamos sería así 1 2 mire vean las dos formas son pero mucha gente yo no le voy a decir que no lo usen en algún momento ustedes dicen ay no me acuerdo qué qué elemento lleva la función sí entonces me voy a a la forma de usarla mediante argumentos de función pero le 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 recomiendo que utilice la otra forma ¿sabe por qué? porque aquí se me se me pierden mucho se malacostumbran a que ella dice todo pero cuando van a la práctica cuando van al campo digámoslo así entonces ya esta ventanita ya no ya tiene limitaciones sí ¿por qué? porque ahí sí puedo hacer una función anidada de sí o sea un sí dentro de otro sí pero mucha gente no lo puede hacer ahí estamos entonces por esa razón es que les digo o los invito a que trabajen siempre de forma manual pero ahí cuesta un poco más la lógica ¿sí? ok con eso preguntas con esta parte de acá si no hay preguntas pasamos a la siguiente lámina ok en la siguiente lámina tenemos un ejemplo ¿sí? tengo nueve notas nueve personas perdón y sus calificaciones entonces me piden que les ponga una etiqueta de resultado si está aprobado o reprobado pero ¿cómo evalúo si está aprobado o reprobado? aquí viene la condición mire ¿cuál es la condición? María Lidia ¿cuál es la condición? ahí está la flechita ahí no hay donde perderse la prueba lógica la prueba lógica es si B2 es mayor o igual a qué a 60 a 60 ok eso es como un 6 en nuestro en nuestra tabla de calificaciones de nuestro país ¿verdad? entonces 95 ¿qué vendría siendo? aprobado 9.5 9.5 correcto y Stephanie dijo algo bien que estaría aprobado entonces si la función se cumple o sea si me da verdadero me va a poner aprobado si no es verdadera la condición o no se cumple me va a poner reprobado mire para el primer caso Karen tiene 95 porque me pone aprobado ¿por qué? porque B2 que tiene 95 es mayor o igual a 60 pero ahora revisemos el de Norberto pobrecito Norberto ¿verdad? sacó 32 por eso aparece reprobado ¿por qué? porque 32 es no es mayor o igual a 60 entonces me aplica el de reprobado así es ¿se comprende esto que acabamos de ver? sí entonces recordemos de que la condición o prueba lógica es la en la que nosotros nos vamos a basar ¿sí? en la que nosotros nos vamos a basar para obtener un resultado si es verdadero hace una cosa si es falso hace otra a veces me canso de repetirlo pero realmente es necesario repetirlo para que obviamente recordemos y afiancemos bien ese concepto ¿verdad? vamos con la demostración abramos nuestro libro de Excel por favor y me esperan por ahí sí y vamos a explicar ahorita vamos a hacer la demostración y creo que vamos a hacer una segunda una tercera porque tengo dos aquí ok o si no le voy a pedir que hagan el que está en la en la plataforma perdón en la en el enlace de Microsoft está bien bonito también la verdad está muy sencillo y está fácil de entender ¿verdad? pero vamos a verlo desde acá muy bien compartiendo pantalla y ustedes me confirman si se ve mi Excel ok Jocelyn gracias ¿se logra ver mi Excel? sí ok necesito que por favor en este momento en su Excel confeccionen esta tabla no es muy grande así que para que la puedan hacer conmigo ¿verdad? les mando captura al chat de Zoom por si alguien se me llega a quedar ok muy bien confeccionémosla por favor solo tenemos seis nombres seis edades y nos han pedido hacer categorías y descuento ya les voy a explicar qué es cada una de ellas vamos a poner bien bonito ¿verdad? le vamos a dar un formato pongámosle ahí color ¿verdad? todo esto va a ser en color verde ¿sí? ok tenemos a Sofía Vargas que tiene dieciocho años Agustín Reyes que tiene noventa y cinco Tomás Leal tiene trece Blanca Martínez tiene ochenta y uno Julio Soto tiene treinta y cuatro y Valentina Pérez tiene doce ok ok sí, sí me avisan cuando lo hayan terminado ok Alba muy bien excelente Lidia ¿ya terminamos? ¿o le falta? ya casi ok muy bien Gloria Ricardo muy bien Alejandro ya ok que bueno gracias Jocelyn Karen Juan Carlos y Marvin ¿cómo vamos? listo ya quedó ok ¿quién es el que entró como usuario de Zoom? por favor ya también ok Wendy excelente Roxana ¿quién ingresó como nombre usuario de Zoom? ¿me puede confirmar su nombre por favor para ponerlo acá? usuario de Zoom si me escucha ok ok Jansi Stephanie muy bien ahí estamos Roxana ok hágame el favor de ponerle el nombre completo por favor porque si no después no voy a poder pasarle asistencia y ahí va a quedar como como inasistencia ¿verdad? entonces por eso muy bien vamos por categoría de edad ¿sí? me han pedido que divida o que le ponga una etiqueta a los que son mayores de edad y a los que son menores de edad ¿sí? entonces ¿cómo lo voy a hacer? lo voy a hacer primero usando la cajita de argumentos ¿verdad? ¿sí? vamos a seleccionar la primera celda y nos venimos acá para activarla vamos a darle aquí donde dice insertar función y acá donde dice funciones lógicas permítame acá mire y aquí está la función sí mire por ahí abajo está la estructura o sintáctica y luego está una breve descripción ¿sí? ahora bien le voy a dar aceptar y me va a aparecer esta ventanita mire ¿se recuerdan de ella? entonces la prueba lógica voy a hacer lo siguiente mire primero voy a decir si esta celda es mayor o igual a 18 cuando yo escriba esto aquí me va a aparecer un resultado porque de una sola vez me va a devolver la respuesta ¿sí? entonces ¿qué pasaría si es verdadero? si es verdadero si es mayor o igual a 18 le vamos a poner que mayor de edad mire entonces como sabe que es verdadero me da el resultado acá mayor de edad pero como tenemos que ver los dos escenarios entonces le vamos a decir bueno pero si llegara a ser falso le vamos a poner menor de edad mire preguntas ¿preguntas hasta acá? no entonces ahora que le de aceptar ahora que le de aceptar vean lo que pasó mayor de edad es 18 mayor o igual que 18 sí ¿verdad? es mayor o igual entonces le pone mayor de edad ok veamos ahora en el siguiente lo mismo vamos a hacer pero hoy lo vamos a hacer manual mire igual si la prueba lógica si C4 ahora es mayor o igual a 18 mire si es verdadero que me escriba mayor de edad si no o sea por el contrario me escriba menor de edad mire vea que lo estoy escribiendo igual que el de arriba como lo hicimos mire ahora le doy enter y me pone que es mayor de edad mire ahora le doy control doble clic al primero porque como es como es lo mismo ahora control doble clic control doble clic mire bien y tenemos que hay dos menores de edad mire si se comprendió este la función si acá se las coloco ahí si si comprendí muy bien excelente se la voy a colocar acá en el chat categoría de edad aquí va a la función mire si muy bien ahora me han pedido que si son mayores de edad entonces que le aparezca una etiqueta que diga descuento si porque si no son menores de edad tiene que aparecerles un no entonces como lo hacemos lo vamos a hacer igual como el como el hicimos hace un momento usando la ventana de insertar función venimos aquí buscamos si y le damos a aceptar mire y que le vamos a decir es esto perdón no eso es esto igual a mayor de edad mire fíjese bien lo que aparece ahí dice verdadero lo escribí igual para todos porque que pasa si yo le escribo edad con minúscula ay perdón que raro para excel no debería de no me debería de dar ese me debería de dar falso porque para excel los textos son diferentes pero veamos ahora si le doy un espacio mira es igual el texto pero tiene un espacio entre en las comillas si o si le doy un espacio más aquí o si le doy un espacio más aquí me va a dar falso tiene que ser igualito como está escrito acá si entonces si dice si de tres dice mayor o mayor de edad entonces que me ponga si mire vamos a escribirlo entre comillas pero si no que me escriba no que va a querer decir esto que si escribe si tiene acceso a un descuento y si dice no no tiene acceso a un descuento le damos a aceptar y me dio como es mayor de edad mira me da un sí pero si le doy control doble clic acá tenemos que hay dos que no tienen descuento ¿por qué? porque son menores de edad ¿estamos? preguntas le voy a colocar este también ahí ¿verdad? descuento preguntas ¿se ha comprendido? ¿se ha entendido? sí hagámoslo le voy a dar un minutito para que lo apliquen ustedes por favor gracias Jocelyn espero que se haya logrado comprender bien el el ejercicio ¿sí? me van a avisar me avisan por favor solamente que en este caso el texto que queremos que ponga el Excel como el filtro siempre tendría que ir en comillas sí porque es texto si no podríamos caer en el error de que podría entender que es una función dentro de otra función por eso sí porque al inicio cuando pusimos uno o el dos no le habíamos puesto comillas y ahora sí sí en los números no hay problema pero cuando es texto sí pues ya entendí ok qué bueno eso es lo importante ¿preguntas? me avisan cuando ya lo hayan hecho María Lidia ya lo hicimos ahorita lo estoy haciendo ok Gloria Diana Stephanie Karen sí ok excelente sí ya bueno vamos a hacer vamos a ver otro ejemplo hay que aprovechar el tiempito que tenemos ¿verdad? por acá tengo un en la misma hoja pero abajito hice esto miren para para explicar mejor dicho nuevamente la función pero ahora vamos a ver una función en donde vamos a ver una operación primero y luego como respuesta y luego un texto como respuesta si es verdadero hace una cosa me hace una fórmula y si es falso me mando un texto veamos vamos a evaluar las facturaciones esto lo podría hacer en una columna pero lo hice en individual para que ustedes vean vamos a evaluar miren si la columna C20 que es la que tengo seleccionada acá tiene facturación de más de cuatro mil dólares o sea cuatro mil uno o cuatro mil noventa cuatro mil cero uno por ejemplo entonces si tiene más de cuatro mil entonces ¿qué quiero que haga? cuando sea si es verdadero miren quiero que agarre la misma en la misma facturación y le aplique el quince por ciento ¿sí? estamos vean lo que estoy haciendo estoy aplicando una fórmula dentro de la función si como argumento verdadero ¿sí? ahora bien si es un si esto fuera falso o sea que si la facturación fuera menor de cuatro mil entonces que le ponga una etiqueta que diga no se alcanzó el nivel mínimo el mínimo de facturación ¿sí? veamos ahora ya les vuelvo a dar la fórmula ¿ok? ¿sí? entonces veo vengan acá si yo pongo cuatro mil miren no se ha alcanzado el nivel pero si yo le pongo cuatro mil cuatro mil punto cero uno ahí sí miren entonces la comisión por esos cuatro mil dólares es de seiscientos dólares ¿se comprende? si se pasa de los cuatro mil entonces le aplica la fórmula ¿cuál es la fórmula? la facturación el total de facturación por el quince por ciento y el quince por ciento de cuatro mil uno es seiscientos ¿sí? ahora imagínense que la facturación fue de cuatro mil quinientos veintiocho con quince centavos su comisión es de seiscientos setenta y nueve con veintidós ¿se comprende? pero ojo si fuera menor tres mil quinientos no se ha alcanzado el mínimo de facturación ¿sí? les comparto la fórmula para que lo puedan hacer ¿verdad? y lo hagan por ahí ¿verdad? sería esto y les mando la captura ¿preguntas? ¿se ha comprendido? ¿se comprendió? sí muy bien ahí les estoy dejando para que vayan para que puedan practicar descarguen las imágenes ¿verdad? ok vamos con la demostración dos algo rapidito están ladrando los animalitos ¿verdad? yo también tengo algunos aquí que a veces me sacan de aquí si no me preocupen muy bien vamos a ver acá tengo esta planilla mini planilla ¿sí? y vamos a generar estatus ¿sí? ok si el vendedor ok mantiene un promedio ¿sí? de cuatro mil en el primer trimestre le vamos a dar un estatus A si el vendedor no tiene un tiene ventas promedio de menos de menos de cuatro mil de menos de cuatro mil entonces le vamos a dar una clasificación C ok y le explico esto si tres trimestres seguidos se mantiene en estatus C es despedido ¿sí? estamos les explico esto para lo que vamos a hacer a continuación ¿sí? no son muchos los montos si gustan véanlo y después lo hacen ustedes ¿verdad? para que me comprendan tengo tres personas tengo las ventas de enero y febrero y marzo y vamos a hacer un cálculo del trimestre uno primer trimestre y luego estatus luego tenemos abril mayo y junio y vamos a sumar el total de trimestre bueno el promedio perdón y luego el estatus luego vamos a obtener el promedio de medio de medio año que serían las seis los seis meses y el total de vendido en el en el medio año ¿sí? vamos a hacer primero los cálculos miren promedio sería esto miren enter ¿sí? y le damos doble clic para terminar y aquí lo mismo miren promedio sería esto y tenemos el promedio miren ok entonces estos son promedios miren ¿sí? recuérdese eso ok que en los trimestres en los primeros vamos a obtener el promedio de venta ahora vamos al estatus y aquí ocupamos la función sí lo voy a hacer con el este es el asistente si antes se llamaba asistente sí ¿cuál sería la prueba lógica? si el el promedio del trimestre es mayor o igual le vamos a poner a cuatro mil vean que ahí ya me dio una respuesta me dijo que era falso si es menor entonces le va si es mayor perdón le vamos a dar estatus a mira pero como ya me está diciendo que es falso le voy a poner que es un estatus c le damos aceptar y vean al primer vendedor ya me lo tachó con estatus c vamos con los otros dos están en estatus c uno logró el estatus a vamos a hacer lo mismo acá este lo voy a hacer manual miren igual sería sí prueba lógica si este valor es mayor o igual de cuatro mil de cuatro mil cuatro mil era sí entonces que le aplique el estatus a sino que le aplique el estatus c y vean ahora aquí obtenemos los estatus de cada uno sí para qué me podría servir esto bueno para ver si mis empleados están llegando de forma más visual a la meta promedio sí la meta promedio es llegar a los cuatro mil dólares cuatro mil en cada mes sí ahora el promedio de medio año aquí lo hacemos usando una función promedio lo podemos hacer de dos maneras promediando estos dos estos dos mira cuatro mil doscientos cuarenta y uno con noventa o promediando dos rangos el primero y el segundo mira uy permítame el primero control y el segundo mire y tenemos el mismo valor sí control doble clic mira entonces el promedio de ventas de estas tres personas el promedio que han vendido es de cuatro mil más de cuatro mil dólares cada uno sí ahora la venta total esa es una suma mire suma vamos a sumar esto y esto mire vean y obtenemos control doble clic vean sí entonces aquí usamos la función sí para crear estos estatus y de que me sirven a mí me sirven para identificar verdad para identificar si mis si mis vendedores están llegando a la meta promedio sí ok entonces les dejo estos datos aquí para que ustedes lo puedan replicar sí si gustan les doy la fórmula de promedio sí y les voy a dar la fórmula de estatus con una que les dé creo que es más que suficiente para que puedan ustedes crear su estatus en toda la la hoja sí estamos preguntas acá esto que estoy marcando ahorita eran fórmulas que ustedes ya la saben estas son promedio y esta es promedio también y esta es suma mire ahora estas que voy a marcar en verde son las funciones sí ok Ricardo no sé si se ha comprendido este ejemplo ok muy bien ya para ir finalizando les comento la tarea para el día de hoy es la siguiente miren contamos con una tabla de estudiantes ustedes la van a completar completen 15 carnets nombres apellidos grado y sección sí vamos a aplicar verdad acá que esto este valor es esta columna o esta actividad es del 35% sí ok entonces en la nota final usted deberá de hacerlo algo más o menos así igual actividad 1 por el 35% más actividad 2 por el otro 35% más prueba objetiva por el 30% miren y eso me le va a dar el 100% de notas si alguien saca 7 8 y 10 esa es su nota final ok ahora bien si el promedio o la nota final perdón es mayor o igual a 7 quiero que le ponga estatus aprobado y si no reprobado así de sencillo ok esa es la tarea del día de hoy preguntas recordarles recordarles que este archivo se los mando al finalizar la grabación y cuando ya les estoy subiendo el video diga Evelyn las tareas según lo que usted dijo ayer las vamos a subir a una como la carpeta ajá ok todas estas la de ayer y la de ahora correcto el día viernes si al inicio de la clase o inclusive en el transcurso del día viernes verdad le voy a crear la carpeta donde ustedes van a subir ustedes van a subir solo un archivo o sea el archivo de ayer si van a crearle otra pestañita y le van a poner ejercicio 2 que es este entonces copian todo esto y lo pegan en la hoja de ejercicio 2 del libro que hicieron ayer ustedes van a subir un solo archivo pero ese archivo que va a contener va a contener 5 hojas cada una se va a llamar ejercicio 0 1 ejercicio 0 2 0 3 ejercicio 0 4 y ejercicio 0 5 cuando ya tenga los 5 yo le voy a decir mire este es el drive entre va a crear una carpeta con su nombre si con su nombre completo ojo esto si es importante su nombre completo y ahí va a depositar su archivo que se debe llamar semana 1 ok este archivo que crearon ayer llámenlo desde ya semana 1 ok y el día viernes ya van a tener 5 hojas en ese libro estamos o sea ustedes cuando entremos a clase abran el mismo libro verdad y si pueden ir confeccionando mientras yo estoy explicando pues los demás las demás hojas demo la borran esas las pueden guardar ustedes si quieren para practicar después de que termine el curso si quieren ir revisando el material los videos de youtube si quedan en línea eso si les van a quedar a ustedes así que guárdenlos por ahí y pero eso si la plataforma una vez finalicemos el curso se cierra para ustedes ok pero los videos van a quedar en línea así que no lo van a perder de vista verdad María que así así fue el año pasado si así es que los videos les van a quedar a ustedes para que los sigan viendo y sigue y denos like verdad para que sigamos creciendo y ahí verdad así que no sé si hay alguna otra pregunta gracias a quiero ver quién fue se me perdió la compañera que preguntó perdón alguna otra pregunta ahora alguna pregunta de lo que hemos visto hoy ahí no sé si ya conocían este método de abrir el cuadro de funciones ya lo habían usado sí ok Stephanie Gloria dice que no verdad Claudia así que ya lo había utilizado pero no lo había utilizado de la mejor manera creo no aquí vamos a ir aprendiendo voy a tratar la manera de usar un poco es que yo me tiro más al campo como les dije al inicio verdad me tiro más de un solo a la celda porque a veces siento yo que me puedo me defiendo más tirándome de un solo a la fórmula pero voy a tratar de la manera que en algunos casos ocupemos el asistente de fórmula es que como les digo uno se malacostumbra usando el asistente porque este es un asistente realmente ¿sí? por ejemplo si ocupo la función veamos una función por ejemplo de tipo ¿dónde están las matemáticas? aquí está si me vengo a buscar una función por ejemplo acá este ¿quiere ver? no quiero ver este devuelve el factorial este le vamos a aceptar mire ahí solo me pide un argumento ¿qué es lo que me pide? un número por ejemplo yo puedo tener aquí 150 permíteme voy a poner 150 acá solamente para que ustedes vean me vengo acá y le doy factorial le doy ir y me muestra este le damos a aceptar y le digo oígame quiero ver con el número 150 ¿sí? y le doy a aceptar entonces me da el factorial de él es 5.4134 elevado a la 262 ah no este es código de calculadora ¿sí? entonces ojo hay algunos elementos que si los podemos hacer porque son bastante fáciles pero hay otros argumentos dentro de las funciones con el asistente que ya es un poquito más más como complejo quiero ver si tenemos uno por acá quiero ver ah por ejemplo este ¿vean? este es más complejo este me devuelve el pago fíjense bien el pago de un por un periodo de un préstamo ¿sí? primero va la tasa luego va el valor que va a ser mensual ¿verdad? luego en este caso el NPR es el número de pagos o sea si yo digo que la tasa va a ser del 5% ¿verdad? y le digo que quiero que lo pague en 24 meses el valor el valor actual de la cantidad de la serie de pagos futuros podría ser un préstamo de 20.000 dólares por ejemplo ¿sí? ¿quieren ver? luego el valor futuro tendría que ser un saldo negativo ¿quieren ver? veamos aquí está el pago y asume a cero quiero ver si le ponemos 15.000 creo que es valor negativo ¿sí? y luego seleccionamos un tipo que va a ser un valor lógico a través del pago si lo va a ser al comienzo del periodo o al final del periodo si le ponemos uno va a ser al comienzo del mes y si le ponemos cero a fin de mes entonces ya en esa fórmula en esta función perdón establecemos el pago de un de un este de un préstamo creo que aquí era valor menos 20.000 ¿sí? ok entonces se están estableciendo por el 5% lo que se va a pagar aquí lo he hecho mal pero es porque este un valor me está diciendo falta acá que no recuerdo bien que es el NF el valor futuro ¿sí? pero estas son argumentos ya de funciones de tipo financiera ¿sí? entonces por eso les digo algunas son más fáciles que otras ¿verdad? entonces ahí es donde queda Aqueterio por acá les dejo la fórmula de de la de la nota final ¿sí? y en un momento pues yo les estaría mandando esto para que ustedes lo puedan trabajar ¿ok? así es que no sé si hay alguna otra pregunta alguna duda ¿verdad? nos quedamos hasta acá ¿verdad? recordarles que al finalizar esta clase ya tienen acceso al laboratorio dos ¿ok? así que hay que contestarlo y deben de llegar al nivel o al puntaje ochenta ¿ok? así que los invito a ir despacito ¿ok? ni a Gloria no sé si me iba a preguntar algo sí una consulta esos laboratorios esos usted los va viendo no se tienen que subir a nada ¿verdad? no ustedes ustedes ahí van a entrar a los íconos del lapicito ¿verdad? y empiezan a contestar el examen cuando le dan enviar le va a decir cuáles tienen buenas y cuáles tienen malas pero si usted se fija que que cumplió con la mayoría tiene que aparecerle todas en la mayoría en verde ¿sí? entonces allá donde está el ¿cómo se llama este elemento? permítanme no lo tengo abierto ahorita pero tienen un recurso que se llama progreso ahí en ese recurso ustedes pueden ver si llegaron al ochenta por ciento o si necesitan llegar al ochenta por ciento ahí es donde ustedes tienen que ir viendo si necesitan volver a hacer el examen el examen lo pueden hacer las veces que quieran aquí la intención nuestra no es que ustedes se queden Francisco alguien está escribiendo en la pantalla si no es que se queden sino que que aprendan si si se equivocaron la primera vez hay que volver a revisar el material volver a revisar el video ver la teoría y volverse a someter a hacer el laboratorio hasta que lleguemos al ochenta o inclusive hasta el cien estamos muy bien estarían en la plataforma ya están en la plataforma todos los de esta semana ya están habilitados así que usted puede ir avanzando pero le recomiendo que no avance tan rápido sino que vaya paulatinamente con la clase verdad porque si hay alguna duda verdad en la siguiente clase usted me pregunta y luego vuelve a hacer el examen no hay ningún problema lo es lo que sí perdón Gloria lo que sí que al final de esta semana o sea el viernes usted tiene que tener los cinco laboratorios contestados con el ochenta por ciento o más diga Gloria los videos bueno uno vi pero está como en inglés no 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 este como el día de ayer comenzamos el video que le va a ir apareciendo ahí es el de esta grabación todavía yo creo que hoy por la por la noche o mañana por la mañana ya le va a aparecer el video de ayer que les mandé al whatsapp y este de hoy creo que le va a aparecer hasta mañana sí ahora tienen un material que se llama eh material de apoyo en uno está el manual y en el otro hay videos pueden revisar los videos también porque son material de apoyo para ustedes esos videos creo que son los que están en inglés no los que están en inglés son los que van apareciendo en la sección los que le comento yo quiero ver si se los puedo mostrar acá online permíteme un momento eh quiero ver si ya me pasé del tiempo pero bueno es importante que lo sepan vamos a ingresar sí y cuando ingresamos verdad ustedes entran a su a su curso ay es que no sé por qué esta página tarda mucho en cargar al inicio pero permítanme ok acá miren ustedes entran y acá dice material de apoyo material de apoyo en el primer material de apoyo están los videos aquí está el video de la función sí de apoyo a mi clase esta es la función sí verdad en apoyo a mi clase de hoy sí y así sucesivamente estos videos están en español por aquí salgo yo por aquí sale una colega y en el otro material de apoyo salen este el manual ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener lo pueden mandar imprimir y ya lo tienen ustedes disponible aquí está el ícono para descargar miren download ahora bien en el curso voy a regresar a curso ahí solamente denle f5 ok ahora en el curso acá el video que usted dice mi gloria es este que va a aparecer acá miren todavía no han subido el video de hoy es este ah como no ya lo subieron sí usted dice este miren ajá entonces este video que estoy grabando ahorita cuando yo lo suba ellos tienen 24 horas para ponerlo acá entonces mañana más o menos les va a aparecer este video de esta grabación aquí ah bye sí así que eso sería todo por el día de hoy así que espero haya quedado claro y hoy tenemos que tener finalizado el laboratorio uno y el laboratorio dos recordemos eso ok así que permítanme voy a tomar la captura de activen su cámara por favor para tomar la captura y les aviso si uno dos y tres ok bueno muchas gracias así es que nos veríamos el día de mañana verdad a la misma hora así que pasen feliz noche y bendiciones para todos buenas noches buenas noches igual gracias gracias ¡Gracias!